ya sé que me tardé en subir este video pero la cantidad de mensajes que me han llegado a mi Instagram y mi Xbox diciéndome Bowser mi mando de Elite Serie 2 dejó de funcionar ya sea el Dead Zone, el Drift este, el RB que es lo más común la cantidad de mensajes es alarmante más para un producto tan gostoso recomendado por el macho alfa perros pero Bowser está en oferta lo barato sale caro acuérdense y más cuando son electrónicos y más cuando son controlcitos y toda esa onda todo eso no se puede jugar con eso entonces que mejor que escuchar un consejo del rey de Xbox están billianos subiendo contenido de Xbox desde el 2012 no sé esos macuarros que se fue a PC a crear este streamer y murirse de hambre no, no, no amigos aquí leal a ustedes recomendándoles productos y en esta ocasión el Elite Serie 2 yo les dije no lo compren tengo meses diciendo casi un año desde que se me descompuso ahorita les voy a decir como se descompuso y en que juego y que le pasó y que pienso hacer entonces de hecho esta es la versión original la versión mejorada no sé que le mejoraron la verdad la voy a investigar pero sale una rayita aquí amarilla de hecho viene de este lado en la caja dice Elite Serie 2 y viene una una lita como amarilla forforescente o verde aquí eso quiere decir que es la nueva versión y de hecho cuando lo vas a comprar el link te puedes dar cuenta si es la nueva versión o no porque no puede ver la caja nada más darle puro el puro puro mando el puro control aquí está por cierto entonces tienes que ir a la tienda para poder ver verdad entonces así es amigos yo amo este control ha sido de los mejores controles que he tenido por el diseño el peso el ule el metal la elegancia le puedes poner control freaks que son estas estos zules que están aquí aparte el chat pad para mí viene importante porque me mandan muchos mensajes en xbox entonces aquí mando mensajes luego luego si no pues si usas otro mando no puedes usar el chat pad y tienes que bueno solamente que es el original descarga tu celular y mandar un mensaje rápido pero a veces tienes que poner códigos y todo eso entonces esto ayuda a la otra parte pues le agrega peso y juegas mejor pero llegó el momento que se descompuso y la razón que quise hacer este video ahora es porque empecé a notar que me está mandando muchos mensajes en mi instagram en xbox en twitter bowser agarré el control me salió defectuoso me arrepiento no te hice caso bueno eso fue un poco lo que me dijeron es muy difícil con nombre acepte sus errores y dije yo más de 50 mensajes eso es alarmante y más porque es un producto muy costoso la razón también que mucha gente lo compra es porque es muy accesible es un mando que llega a muchas tiendas en México estás más en Gamers o en Planet no me acuerdo el nombre de las tiendas en muchas tiendas en Colombia también llega físicamente en Argentina en España en todos Estados Unidos puedes ir a Best Buy Walmart Target ahí está este mando lo puedes agarrar lo puedes pedir entonces por eso por eso es de los mandos yo creo que es el mando más vendido aparte del control original de Xbox todo el mundo quiere este mando todo el mundo lo quiere hasta yo lo compré el día de su lanzamiento tuve la suerte pero hay mejores ahorita les voy a decir que otro mando les recomiendo como una alternativa pero antes de eso Bowser queremos saber como pasó como fue que se descompuso al amor tus manos de coche los rompieron al amor bien toscos no amigos yo tengo jugando videojuegos desde los ochentas yo sé cómo controlar o sea yo sé cómo manipular el pulso yo no me enojo de hecho yo nunca he roto un mando nunca lo he rentado de coraje no yo no reacciono así yo soy más calmado soy enojón pero de otra manera pero no me gusta dañar mis cosas eso sí yo no daño yo no rompo que vidrias y todo como hay gente loca en las películas las viejas entonces ay wey está acabando aquí la batería entonces yo no soy así amigos simplemente cómo se me dañó jugando el Assassin's Creed Valhalla ¿por qué? porque en la Assassin's Creed Valhalla atacas hay dos tipos de ataques que es golpe rápido y golpe fuerte entonces el golpe rápido es con este botón el RB y este fue el que se descompuso este botón de aquí el RB suena bien suena como si nada ya lo abrí vi un tutorial de hecho mira aquí se ve el daño a ver si se alcanza a ver ahí está se alcanza a ver el daño lo abrí le quité un plástico que hay por dentro muy difícil este de hecho es un botón porque juego muchos shooters es un botón que no se ocupa tanto como en Call of Duty porque es para aventar granadas pero a veces y aparte también en creo que si creo que también en el Halo con este viento de las granadas entonces es esencial y yo sé que a lo mejor me están o están pensando a lo mejor me están ya escribiendo en este momento Bowser pero pues cambia uno de los botones uno por otro yo sé que posiblemente eso se está haciendo ahorita en estos momentos cambia un botón de lado pero así no es como ha de funcionar y menos por una cosa que tú compraste es como si tienes tu cuerpo y tu boca para qué es para hablar y comer ahora imagínate que quieres cada vez que vas a comer tienes que picar el culazo para comer no es lo mismo no tengo por qué yo cambiar un botón y acostumbrarme no entonces el control les digo todo funciona a la perfección menos el RV y si lo podría cambiar pero ya cuál es el chiste ya ya perdió el encanto entonces lo que hice es que empecé a buscar alternativas y el primer control que mío me encontré muy parecido fue este el Power A el Fusion ¿verdad? Fusion Pro que está bueno a mí nunca me suele defectuoso después salió este este mando me me ayudó tanto le tengo tanto cariño al Trust Master yo sé que no es muy agraciado no se ve muy bonito poco tosco eso sí le puede hacer muchos mods este fue el que me sacó de mis apuros con este vencí el Valhalla lo terminé de vencer más aparte el Phoenix el Immortal Phoenix Rising que también es de Ubisoft buenísimo juego lo amo ese juego también le eventé como 70 horas y también ataques con el RB y también las últimas 50 horas que le eventé al Valhalla fue con este mando entonces este mando sí aguantó lo único malo de este mando bueno son dos cosas uno tiene cable ¿verdad? no sé si a ti te gusta el cable lo que tenga cableado o no y dos es para solamente para manos gigantescas manos grandes ok si tienes manos grandes ¿por qué? porque puedes alcanzar los botones de atrás no son palancas son botones entonces este es prácticamente yo recomendaría más este que el Elite porque este me salió súper bien y aguantó mucho este sí lo alcancé a usar como nueve meses entonces sí no está muy bonito que digamos pero no hombre esta madre este el Trust Master fuera un pinche soldado güey o sea si fuera una persona fuera un Navy SEAL amo ese control después agarré el Fusion Pro 2 que también está muy bueno el Fusion Pro 2 lo hicieron lo mejoraron mucho mucho al 1 a mí me gustó también pero no es lo mismo no es la misma calidad hasta que me encontré mi verdadero amor que es el Scuff Instinct Instinct Pro siempre lo ando presumiendo este es el mejor mando también tiene goma nomás ocupas un dedo en cada lado para presionar las paletas de acá atrás dispara más rápido más rápido entonces y el Elite Series Elite Series 2 le bajé todo y mira y mira este como mouse como ratoncito de la PC entonces este es el que ya uso este es ya el Scuff es mi main entonces como les digo puede que no se les nunca se les componga o que se les componga después de 2 3 años nunca sabes pero son miles de mensajes que yo he recibido en estos últimos 3 años ya tiene 3 años 2 meses que se lanzó el Elite Series 2 en Estados Unidos en México creo que son apenas va un año un año no casi 3 años faltan como 2 meses más para que sean ya los 3 años entonces ya en 3 años en México que se lanzó también no es excusa no han aprendido sus errores y es un grandioso control entonces pero no vale la pena el riesgo por eso le digo cúmplense un Fusion Pro 2 que está súper más barato que si te descompone bueno no te vas a sentir tan mal que un producto de 180 dólares más impuestos son como 200 dólares son 4 mil pesos si hay oferta de 3 mil 500 todo eso pero en realidad quieres estar conozco personas que lo han mandado hasta lo han reenviado 6 veces no sirve enviado trum trum y a veces yo conocí el otro día uno de Sinaloa a un camarada y dijo sabes que me ignoraron por completo no me quisieron apoyar así está amigos entonces aún así de bello como se ve pues ahí va a estar aquí verdad en su estuche ni modo ya no lo vuelvo a usar y no lo ocupo ya tengo un Trust Master aquí está el Trust Master ya sirve la perfección el el Scuf Instinct Pro y aparte pues mandos originales de Xbox y y ya todo lo único que tengo ya el Fusion Pro 2 ya se lo regalé a mi hermano saludos a la Majestad Locust te lo custeo un beso entonces pues ya me quedé sin otro tipo de mandos amigos no lo ocupo ya entonces espero que les haya gustado el video dejen sucio asqueroso y depravado like hasta la próxima y recuerda controla tu vida chao 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 chao